Hola, soy el Dr. Marcos Ponce de León Espíndola, soy especialista en cirugía bariátrica y hoy les quiero platicar acerca de este tipo de tratamientos para la obesidad y las enfermedades metabólicas que se han posicionado como un tratamiento confiable, seguro y eficaz para el tratamiento de pacientes que tienen obesidad severa. Desde hace más de 50 años, estas técnicas quirúrgicas han existido y durante este tiempo algunas técnicas han caído en desuso y otras se han ido incorporando a todas nuestras alternativas. Hoy en día tenemos dos tipos de procedimientos quirúrgicos, uno de ellos es el bypass gástrico y otro es la manga gástrica. Hay que recordar que este tipo de técnicas quirúrgicas no son procedimientos a la carta, tienen que ser utilizados e indicados en conjunto con su médico especialista certificado. Los criterios para ser candidato a cirugía bariátrica es tener un índice de masa corporal por arriba de 35 kg por metro cuadrado y en algunos casos cuando el paciente es diabético de difícil control puede incluso indicarse la cirugía bariátrica y metabólica a partir del 30 de índice de masa corporal. Hay muchos mitos alrededor de la cirugía bariátrica, uno de ellos es que es una salida fácil o que está nada más indicada en pacientes que tienen obesidad muy extrema y todos estos criterios o estos mitos están totalmente fuera de lugar porque la cirugía tiene indicaciones muy precisas que pueden ayudar a las personas a lograr sus objetivos y realmente cambiar la página en el sentido de la obesidad. Los invitamos a venir a una valoración aquí a la clínica de obesidad y metabolismo, estamos en la torre número 2 en el consultorio 406 y nuestros teléfonos es el 442-216-8969. Es importante que ustedes tengan una valoración multidisciplinaria previa a su cirugía con especialistas certificados.